La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 6 de marzo. Cuaresma es tiempo de conversión. Señor, ayúdame a cambiar mi corazón. Mira, tengo un corazón de piedra, un corazón insensible, un corazón egoísta. Dame un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que sepa amar y perdonar. Evangelio de San Mateo 5, 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Hay actitudes que, con una falsa humildad o sinceridad, nos llevan a acciones incorrectas. Por ejemplo, alguna vez he escuchado que determinada persona no quiere acercarse a la Eucaristía, porque no ha logrado resolver los problemas valimiliares, o las relaciones laborales, o bien se encuentra a disgusto y pleito con alguna persona. Por lo tanto, siguiendo lo que nos dice el Evangelio de este día, no se acerca a la Eucaristía esperando que se pueda reconciliar. Pero lo incongruente del caso es que no hace nada por reconciliarse, y va prolongando indefinidamente las dos situaciones. Ni se acerca a Dios, y tampoco se reconcilia con su hermano. La crítica de Jesús a los fariseos es porque se acercan a ofrecer los sacrificios mientras están llevando una vida doble, mintiendo, oprimiendo y cometiendo injusticias. Pero la solución no es alejarse de Dios, porque entonces quedarán solo en sus injusticias. Lo que busca Jesús es el cambio del corazón. Ya Ezequiel, en la primera lectura, nos recuerda que si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, si guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Esto es lo realmente importante. Cambiar, arrepentirse, tener una nueva actitud. Jesús plantea de una manera directa la necesidad de superar las falsas actitudes de los fariseos. Y también esta recomendación o advertencia tiene mucha validez entre nosotros. En este tiempo de cuaresma, tenemos la oportunidad de mirar hacia nuestro interior, de revisar nuestras vidas y de ajustarlas a los designos de Dios. Se requiere mucha sinceridad, mucha valentía y un sincero arrepentimiento. Se necesita que busquemos que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos y no quedemos en actitudes dobles o hipócritas. Señor, danos un corazón nuevo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.